Amor Ha pasado tanto tiempo Que no te puedo olvidar Tu recuerdo está en frente Imposible de borrar Yo no sé lo que me pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Es un tema para andar con máscara Se lo juro Pero hay que cuidar Ha pasado tanto tiempo Y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente Imposible de borrar Yo no sé lo que me pasa Cada día te amo más Espero que vuelvas pronto Para más y más Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve mi amor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve a mirar Que sin ti me desespero Vuelve pronto Que sin ti me muero Vuelve, cariño mío Vamos a bailarlo Muchas gracias